Hola amigos, queridos auditores, mi nombre es Montserrat Venegas, licenciada en música y pianista. Yo soy Alonso Bardón, estudiante de licenciatura en música, mención, guitarra clásica. Y yo soy Javiera Cortés, estudiante de licenciatura en música, convención y con trabajo. Y esto es Vida de Músico. Nos reunimos aquí para conversar con invitados de diversas áreas de la música, para ir tratando cómo es la vida siendo músicos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Vida de Músico Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado que estudió en la Universidad de Chile, es licenciado en música, guitarrista, compositor. Hoy es el primer profesor de guitarra clásica. Actualmente se dedica a la docencia en la Academia Islas al Sur y a dirigir las orquestas juveniles de la ciudad de Castro. Y por lo que hoy queremos hablar con él es porque es el director del coro polifónico de Castro, Javier Parragués, guitarrista. ¿Cómo estás ahí, Javier? A mí se me sale. Hola. Bien, estoy aquí confinado en el hogar desde el 13 de marzo, que fue mi último ensayo con la orquesta y con el coro en la Academia, en Castro. Y de ahí que no salgo de la casa, pero estoy bien, dentro de todo, con el privilegio de vivir en un entorno amplio, bonito, mágico, que es el sur de Chile, en un espacio más o menos amplio. Tengo el privilegio de poder disfrutar de eso, no como muchos chilenos y gente de todo el mundo que lo está pasando bastante mal. Yo he podido mantener más o menos haciendo mi rutina laboral, la logística familiar y todo, más o menos normal. Han cambiado algunas formas, ¿no? Algunas maneras, algunas metodologías en mis clases y todo por el asunto del teletrabajo. Pero fíjate que para todo el problema que está a nivel mundial, la hemos sacado mi familia y mi entorno más cercano bastante barato en ese sentido. Así que, bien, afortunadamente lo he estado pasando bien en el hogar y en este confinamiento. Sí, porque a diferencia de ti, la Monse y la Javi que nos acompañan, vivimos en la mitad de la ciudad. ¿Dónde estás viviendo exactamente? Yo vivo en una localidad rural que se llama Quelquel, que queda en la península de Rilan, comuna de Castro. Esa es una península que se interna en el canal Lemuy, no sé, estoy frente a la isla Lemuy, se ve la isla Chelín, la isla Quehu y los canales. Y cuando está despejado se ven el Corcovado, los volcanes, el Michimahuida, el volcán Chaitén, etc. En realidad es un lugar bien hermoso y tengo la oportunidad de poder trabajar en la ciudad, en Castro, y estoy a media hora, 40 minutos de la ciudad. Es como mi refugio donde yo me encierro a trabajar en música y a convivir con mi familia. Sí, porque ya media hora de viaje es media hora de viaje, no como acá, Monse, y yo que vivo en Sindempar y nos demoramos 40 minutos que en realidad es una hora y media. Bueno, claro, yo soy nacido y criado en Santiago, yo vivía en una ciudad misma, una casa al lado de otra, y el año 2004 me vine para acá, y sé lo que es tomar una micro y estar una hora, una hora veinte desde mi casa a la universidad, y después de vuelta a otra, los tacos, sí. Bueno, parte de eso gatilló también las ganas de poder escapar un poco de eso y venirme a vivir y trabajar y echar raíces, digamos, en otro lugar rural, en un entorno un poquito más alejado de los grandes centros urbanos. Oye, ya me habías contado que tú llegaste allá por los coros, y respecto a eso, para empezar ya de lleno con el podcast, te quiero preguntar si había una cercanía al canto en tu infancia o fue más durante tu periodo de estudiante. En realidad fue un descubrimiento tardío, fue un descubrimiento cuando, de hecho yo ya había salido de la universidad, si bien durante mi carrera, licenciatura en música, tuve la asignatura canto vocal, práctica coral, dirección coral como asignatura, educación de la voz, nunca me llamó mucho la atención, hasta que me puse a trabajar en Santiago, mientras estaba en los últimos años de estudio, en una iglesia, una iglesia luterana. Yo no soy religioso, pero mi papá es luterano, y había una iglesia pequeña en la calle Dula Almeida, en la comuna de Uñoa, cercano a mi casa, donde iba mi papá, y una vez iba caminando por la calle, y escucho tocar órganos, y era un profesor de música que estaba tocando Bach en el órgano. ¿Qué me han dicho? Yo soy fanático de la música antigua, especialmente de Bach, yo tenía, por mi carrera y por entusiasmo propio, muchas ganas de aprender música Bach, y había tocado piano, conocía la música de Bach muy bien, y le planteé al pastor la idea de poder ir día por medio en la semana a estudiar, a estudiar en ese órgano, en esa iglesia, un órgano de tubo antiguo, no muy grande, pero era una joyita de instrumento, mucho más motivador a ser Bach en un órgano, te fijas, a tubo y todo el cuento. Entonces le propuse la idea de que me dejara ir a estudiar, y yo le retribuía todos los domingos en sus cultos, tocando la música que ellos quisieran, acompañando los cantos corales de la iglesia de ellos. Y me dijo que sí, y ahí me di cuenta de que se podía embellecer mucho más el culto de los feligreses, digamos, ofreciéndoles la alternativa de poder cantar coralmente, es decir, polifónicamente. Y bueno, además de acompañarlos en el teclado, formé un coro ahí, estuve trabajando varios años con ellos, primero gratis, después me empezaron a pagar una plata por cada vez que iba, y formamos un pequeño corito, y me di cuenta de que en el coro estaba una, la gran cosa que yo andaba buscando, como que me faltaba un poco, yo estudié música encerrado en cuatro paredes, o composición, o licenciatura, o estudiando la guitarra, me faltaba un poco esa cosa más social, más comunitaria, si se quiere. Y el coro era una herramienta espectacular como para poder transmitir conocimientos musicales, por un lado, y también para producir obras, para hacer, y para también componer, y hacerlo sonar con el coro. Así que me puse a dirigir el coro, revisé mis apuntes de clases de dirección coral que tenía como asignatura, que eran bastante precarios, el conocimiento era muy básico, y me empezó a interesar cada vez más, hasta que coincidió con la llegada, la vuelta a Chile, de Juan Pablo Villarroel, el actual director de la Camerata Vocal de la Chile, y del coro sinfónico de la Universidad de Chile. Él venía llegando de una beca bastante larga de estudios en Alemania, de dirección coral, había estudiado con grandes maestros, su especialidad era lo que a mí me gustaba, que era la música antigua, él era especialista en todo el auge de la polifonía renacentista y principio del parroco, Palestrina, Tomás Ruiz de Victoria, amaba la música de Heinrich Schutz, cosa que a mí también me fascina mucho. Entonces, hubo harta sintonía con él y me puse a estudiar, tres años, dirección coral en la Corporación Cultural de Santiago, o sea, el Teatro Municipal, donde él hacía estos cursos. Eran dos veces a la semana, y claro, eran tres años, yo lo hice en dos, porque me homologaron varias asignaturas por carreras anteriores, y me picó el bichito del canto coral, y de ahí, bueno, empecé a dirigir coros en Santiago, algunos talleres en poblaciones de la Comuna de la Floría, trabajé para el municipio de la Floría, y al final yo cantaba en el coro Bellas Artes que dirigía con Víctor Alarcón, el maestro que falleció hace un año y medio, me parece, Víctor. Estuve trabajando con él, fui el jefe de cuerdas de la Cuerda de los Tenores, trabajé también mi voz con él, y después Víctor me hacía que yo dirigiera las vocalizaciones, a veces los reemplacé en algunos ensayos, y al final, a través del Teatro Municipal, Víctor dejó de lado un coro más pequeño que tenía, que era un coro amateur, que es el programa Trabajar Cantando, así como existe el Crecer Cantando, que trabaja con niños de colegio, el Trabajar Cantando, trabajaba con empleados, funcionarios, trabajadores de fábricas, empresas, etc. Y tomé ese coro, canté en él primero y después lo dirigí yo, el coro se llamaba Coro Agua Viva, y ese coro fue como mi primera experiencia en coro grande. Y bueno, trabajé también, seguí con el coro de la Iglesia Luterana, y me embalé en el mundo del coro, hice contactos, redes, y estaba apestado con Santiago, si bien tenía ciertos trabajos haciendo clases particulares de guitarra y tenía por lo menos tres coros que dirigir, desde chico estaba con la idea del sur, lo verde, la lluvia, la naturaleza. Mi pareja, con la cual estábamos pololeando en ese tiempo, también teníamos las mismas necesidades de emigrar a un lugar mucho más natural, y me di cuenta que no solo era eso, sino también ir a un lugar donde hayan más cosas que hacer, en lo que a mí me interesaba, en la formación musical, especialmente de niño y joven. Y el coro era una herramienta maravillosa, la guitarra nunca la iba a dejar, te fijas, la composición tampoco, pero el coro se prestaba mucho para una iniciación a la música y como una catapulta para jóvenes talentos, que en su vida a lo mejor habían escuchado un canto coral polifónico, poder formar a niños en esa área. Y bueno, empecé a tirar currículum a regiones y viajé a Chiloé, y en Chiloé, en la Corporación Municipal de Castro, así, no sé por qué tiré currículum, y me dijeron que sí, que en marzo empezaba a trabajar. Así que tuve que, tuvimos con mi pareja, buscar arriendo todo para marzo, trabajo y llegué a Chiloé el 2004. Nos vinimos los dos. Ella estaba recién egresando de Sociología, mi pareja, y encontró también una práctica pagada, una práctica profesional, en una ONG que había acá en Chiloé. Y se dieron las cosas muy fluidamente, por una inercia así casi divina, y empecé a trabajar en marzo del 2004 con un coro escolar para el municipio de Castro. Así empezó como en lo que estoy hasta ahora, en el área de los coros, acá en Chiloé. Eso. Oye, Javier, ya que mencionas lo actual, ¿cuánto tiempo llevas dirigiendo el coro polifónico de Castro? El coro polifónico de Castro, como lo conocemos ahora como institución legalizada, digamos, como una organización comunitaria, con rol, con número, con servicio de impuestos a internet, todo eso es desde el 2005. O sea, ¿cuántos de esos? ¿14 años? No, matemáticas. Estoy desde el 2005 dirigiendo ese coro. Pero el coro polifónico de Castro existió un año antes, en forma más informal. Nació como un taller de villancicos, que yo el 2004, el mismo año que yo llegué, a mediados de ese año, paralelo al coro de estudiantes que yo estaba dirigiendo ahí, se me ocurrió hacer un taller de villancicos en el Centro Cultural de Castro, y llegó bastantes personas. Trabajamos e hicimos un concierto a fin de año, con villancicos y otros temas clásicos, digamos, que logramos armar. Y les planteé la idea a los interesados de por qué no hacemos un coro, un coro permanente, que no sea un taller, sino que sea una institución, y que aspire a ser como el coro de la ciudad. Porque en ese entonces, y por muchos años atrás, no había coro en Castro. Habían grupos de canto en los colegios, donde hacían canto con acompañamiento, o de frentón, música folclórica, o canciones. Pero no había un coro polifónico, un coro que trata de abordar un repertorio con cierto rigor, por los autores clásicos, y también que cante polifónicamente, que es lo más, lo esencial, digamos, para el canto coral es la polifonía. No existía. Entonces se los planteé, dijeron que sí, y empezamos a trabajar por Amor al Arte, y como después de como 6, 7 años, el municipio aceptó nuestra propuesta que nos patrocinara, y por ahí, por alrededor del 2009, 10, 11, el 2010, creo, por ahí, el coro se me empezó a remunerar, digamos, por dirigir el coro. El coro sacó personalidad jurídica propia, postuló a unas platas que el Consejo Municipal da a las organizaciones comunitarias, y eso desde el 2010 no ha fallado. Esa plata, parte de esa plata es para pagarme un honorario, y se legalizó todo. Y entonces, el coro polifónico como tal existe desde el 2005, y desde el 2010 ya con personalidad jurídica, y todo el cuento. Oye, Javier, como nos ha ido contando, se nota como que tienes experiencia como con distintos tipos de personas, o en distintos tipos de entornos. ¿Ha sido muy distinto dirigir coros en un entorno más como de ciudad, y en un entorno más rural? ¿O ha sido como una experiencia muy parecida? Ha sido bien distinto. Pero yo no sé si tiene que ver con la disyuntiva que tú colocas ahí, si es lo rural o lo urbano. No sé si es por eso. Tiene que ver quizás con lo identitario, con la idiosincrasia de los lugares quizás. Porque yo me vine a vivir al sur de Chile, que tiene famosa la personalidad o la forma de ser del sureño, pero Chiloé además es el sur dentro del sur. Es una parcela distinta. Tiene un carácter muy fuerte de identidad y de orgullo, por serlo, muy marcado, desde formas de hablar, la comida que se come, las tradiciones, las mitologías, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que va más por ahí que por un entorno tan rural o tan urbano, porque yo trabajo en Castro, yo vivo en una ciudad que tiene, no sé cuánto tiene, 50, 60, 70 mil habitantes. Y ahí es capital provincial, o sea, hay bancos, hay un mall, hay locomoción pública, o sea, no es que la gente anda sembrando en las calles las papas, no es así. Entonces no tiene que ver con eso. Pero la gran diferencia, que es enorme, que yo pude ver y que puedo ver hasta el día de hoy, es que cuando yo trabajaba en Santiago en un coro, sobre todo en el coro Aguaviva, la gente iba a los ensayos, la mayoría leía música, sacaba las piezas más o menos rápido, las ensayábamos, fijábamos una agenda de conciertos, íbamos a cantar, y ya, chau, chau profe, nos vemos la otra semana, listo. Después, ¿dónde nos juntábamos? Acá. No era como, no existía esa, sentía que no había un feedback, una cosa complementaria. Yo entregaba ciertos conocimientos, la gente los recibía y cantaba. ¿Qué pasa con mi experiencia coral acá? Que lo veo con niños y con adultos, que eso es lo más mágico, que no es una cosa de la ingenuidad de la juventud de los niños. Yo lo veo en los adultos también. Eso de maravillarse con una pieza. Una persona que jamás he escuchado, por ejemplo, un madrigal italiano del siglo XVI o XVII, uno le pasas una partitura, bueno, los integrantes más antiguos del coro leen partituras porque yo les enseñé, pero la gente que se va incorporando últimamente no sabe. Entonces, también es complicado esa parte. Bueno, pero le pasas una partitura, les enseña más o menos lo rudimentario de la lectura musical, lo demás es todo oreja o baila, que le llamamos. Empiezan a sacar las piezas y ocurre un click. Tú ves en un momento cuando empieza a sonar, cuando se empieza a armonizar, tú lo ves en los rostros, en la postura corporal de la gente, se sonríen y sientes como una especie de gratitud o la emoción de la sorpresa, que eso en Santiago yo nunca lo vi, ¿te fijas? Y no dejan de ir más, en Santiago había mucha deserción. Iban un día, sacaban la pieza, desaparecían por un mes, había mucha deserción y mucha inasistencia a veces en los coros. Acá en el coro polifónico de Castro, si se pierden un ensayo, piden todo tipo de disculpas, porque lo único que quieren es que llegue el día del ensayo para poder cantar. Esa fascinación y ese entusiasmo, yo le llamo entusiasmo, nunca lo había visto en otro lado que no fuera acá en Chiloé. Y eso es absolutamente esencial para mi actividad porque me entusiasma a mí y me motiva para seguir profundizando, seguir trabajando, haciendo más música y probándolo, siempre exigiéndolos un poco nunca saliéndose del límite del placer, que no sea sufrimiento, solo que sea por entusiasmo. Y eso nos ha permitido hacer grandes obras, giras de conciertos, estrenos, cosas que a lo mejor nunca imaginé que podía hacer con un coro en Chiloé, un coro amateur, no profesional, donde todos son, ni nadie es músico. Hay tres profesores de música, pero la mayoría son, no sé, dueñas de casa, oficinistas, no sé, empleados, empleadas, no son profesionales de la música y la instancia musical se da solamente en el ensayo de coro para ellos. Así que sí, ahí está la gran diferencia con mi trabajo en Santiago, previo al trabajo que yo hago ahora en el coro de Castro. Oye, y eso me parece súper interesante lo que dice sobre abordar un repertorio más docto, eso lo dices por que son, son como, es como tan distinto, tal vez tan lejano o desconocido, tal vez como de parte de su cultura musical, que ahí ya es la importancia y abordar otro tipo de música que tenga como esa misma como lejanía de su cultura musical, ¿tendría la misma, la misma, como podríamos decir, la misma incidencia o crees que es por algo especial del repertorio que abordas con el coro? Yo creo que son varias cosas, desde luego son esas dos cosas, pero yo creo que no es porque la música se adopta, sino yo creo que la magia se da cuando el cantante, la persona que está haciendo la música, se da cuenta que puede hacer algo que nunca pensó que podía hacer. Claro, si tú le pones a cantar una canción o acompañamiento con guitarra, lo ha visto, en Chiloé son todos cantores y bailarines en la fiesta y cantan todo, son, de hecho la gente del mismo coro, después los ensayos muchos se van a los karaoke y cantan, o se juntan en el fogón con la guitarra y cantan canciones populares o pop, incluso rock, ¿te fijas? Pero eso está, ese nicho está, lo conocen. Esta otra música, Docta, que no la conocían, o la gran mayoría, excepcionalmente algunas había, no sé, conocía, había escuchado un poco música clásica, algunas personas, puede ser, pero es distinto saber que existe la música clásica y haber ido a algún concierto alguna vez de algún grupo Docto que llegó a Chiloé a hacerla uno. Y ahí está la maravilla, yo creo que ahí está el entusiasmo, cuando se dan cuenta de que pueden cantar, por ejemplo, como es un ejemplo Gloria de Vivaldi, no sé, o una obra que nunca han cantado, que no sabían que existía y que sonaba tan bien, cuando la escuchan en una grabación en un CD, oye, vamos a cantar eso, sí, eso, y lo pueden hacer y se dan cuenta desde el minuto uno en el ensayo, cuando se empiezan a ensamblar las voces que eso funciona, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya lo enganchaste, al cantante o a la cantante ya se enganchó, se maravilló, y tú sabes que vas a contar con él para poder hacer trabajo coral por mucho tiempo. Yo creo que la música más que desconocida tiene que impresionar, tiene que maravillar, tiene que encantar, y eso se da básicamente no porque sea una obra difícil o porque sea una obra muy bonita, sino porque cada uno es capaz de hacerla, y además fíjate que la gran magia es que tú tampoco la puedes hacer solo, tú la haces siguiendo ciertas instrucciones del director, pero esa música no suena si tu compañero del lado también la hace, si el compañero del lado lo hace mal, o no hace caso a las instrucciones, o no quiere cantar, o no entiende y no es posible, tú lo haces funcionar y él entiende la pieza y se mejora todo, y ese trabajo colectivo de que una pieza del ensamble completo suena mal y perjudica a todo el resto, es al revés, si suena bien va a enriquecer a todo el resto, eso se dan cuenta, y también ahí aparece una cosa extra musical que es el compañerismo, esa cercanía, ese grupo humano que se empieza a ensamblar como seres humanos sensibles a las emociones, al trabajo común, ¿no? esa cosa. Entonces, yo creo que por ahí va, por ahí va, más que el tipo de música que uno haga y cómo la haga, yo creo que son las cosas que se producen al hacer esa música con las personas, eso yo creo que es como la explicación de por qué prende y por qué prendió el coro polifónico en este caso particular. Oye, Javier, ¿cuál fue la primera gira que tuvieron? Porque anduvieron por acá, por el norte hace un par de años, me acuerdo. Sí, o sea, mira, en realidad las giras que hemos hecho, todos los años hacemos mini giras, mini giras las llamo las que son dentro de la provincia, entonces nos presentamos siempre en Ancud, en Chonchi, en Dalcaue, en Quellón, en Castro, por supuesto, pero las grandes giras que hemos hecho, grandes, no tanto por la distancia, sino por el costo en plata y el costo en energía y en tiempo, ha sido la que, bueno, hicimos una gira a la quinta región, estuvimos en un festival internacional de coros en los Andes, y aprovechamos esa instancia para cantar, hacer concierto en Valparaíso, Viña, Quillota, San Felipe, hemos hecho giras más cerca a Mauyín, hemos estado muchas veces en Puerto Montt, hemos estado tres o cuatro veces en Calbuco, y eso nomás, no tampoco sale, hemos hecho grandes giras, pero todos los años presentamos repertorio en distintos escenarios de la provincia, de la región, y excepcionalmente, esa gira que te dije a la quinta región, ah, y el año anterior de esa gira fuimos a un festival internacional que se hizo en Algarrobo, una versión de un festival que se hace en Mirasol, en realidad, es la comuna de Algarrobo que se hace en el balneario de Mirasol, que fue como nuestra primer gran motivación, porque nos fue muy bien, tuvimos muy buenos comentarios de coros extranjeros que nos escucharon, con los cuales compartimos, y se impresionaron por nuestro trabajo, la organización del evento también, y por ahí se abrieron redes, que después lo aprovechamos el año siguiente con este festival internacional en Los Andes, y otros contactos que hicimos después. Sí, yo diría que esas son como las dos grandes giras que hicimos, fue el festival internacional de Algarrobo y el festival internacional de Los Andes, aprovechando esa instancia también para hacer otras presentaciones en la quinta región. Y lo demás, como te digo, regional, por acá, por el sur. Han salido harto. A mí me gustaría saber cómo lo están haciendo ahora para reunirse, se están reuniendo, están paralizados. Estamos absolutamente congelados en cuanto a ensayos, es verdad. Desde, como te digo, el marzo, el viernes 13 de marzo, tuve mi último ensayo con los chicos y chicas del coro, chicos y chicas, son algunos tercera edad y otros jóvenes, pero les llamo chicos y chicas y nunca más ensayamos. Por supuesto que estamos en contacto por las redes y yo les he enviado partituras, yo sé que están estudiando, pero por un asunto complicado de hacer porque por un lado el soporte de la infraestructura tecnológica, informática, computacional, las redes, la internet, a veces no es muy buena por estos lados, yo vivo en el campo, ahora estoy conectado por Zumbia y ha funcionado bien, pero en otros momentos se me ha caído las plataformas y es muy difícil trabajar a tiempo real, como se requiere un ensayo, así que estamos... Pero además no todos tenemos acceso. Así es, así es, es complicado para algunos coralistas también tener tiempo en el hogar, porque tú sabes que en cuarentena o en confinamiento también hay harta pega en el hogar que uno no puede soslayar, hay familias, hay niños que están también ocupando el internet para tareas de colegio, o se está cocinando, o hay que picar leña y meterlo al fuego, entonces también muchos cantantes del coro que viven en la ciudad de Castro, casi todos, les ha sido difícil poder conectarse a un eventual ensayo de coro. Yo he tratado de mantener contacto con ellos, enviarlos en partituras, enviarlos de videos, de cantos corales, desafíos para cuando pase todo esto, abordar, eso, pero lamentablemente una de las cosas que más echo de menos de este confinamiento es justamente los ensayos del coro, que no lo hemos podido hacer. Oye Javier, ¿y cómo crees que ha sido como la recepción dentro, o sea, ustedes montan obras de distintos estilos, no solamente del repertorio antiguo, ¿verdad? ¿Cómo crees que ha sido la recepción del público o del entorno? Mira, costó partir, costó partir en el sentido de, uno, por el apoyo de las instituciones o de nuestras autoridades, digamos, por ahí, y por la convocatoria para que el público entendiera qué es lo que es el canto coral, porque no se sabía, y para que no fuera a ver a los conciertos. Costó. Los primeros años fueron difíciles porque organizábamos conciertos y llegaba poca gente, porque, claro, la gente ponía, no sé, concierto coral, obras de tal, y tal, y tal, no sabían a qué iba. Y, bueno, por acá, igual la gente es bien conservadora en eso, no, prefiere diáblos conocidos que cosas muy nuevas de repente, para muchas cosas, entonces, era difícil dar a entender de que el trabajo coral podía ser una experiencia musical que podría gustar, la gente no sabía lo que iba. Eso se subsanó un poco con apoyo de algunos medios de comunicación y relaciones públicas de nosotros mismos con los medios de comunicación, en la radio, ir a cantar a la radio, la radio Chiloé, por ejemplo, que se escucha, todo el mundo escucha radio Chiloé, ir a presentarnos entrevista con el parte del coro y cantar, hacer algunas canciones al aire, eso nos ayudó mucho a llenar un poquito más las salas de conciertos, que tampoco son muchas, porque en Castro tenemos el Centro Cultural de Castro y en la biblioteca pública, a nosotros nos gusta mucho cantar en la biblioteca pública, en un ambiente un poquito más íntimo, la acústica es infinitamente mejor, costó, pero después nos hicimos una especie de fan club, hay gente que les gustó y se pasó la voz, llevó a su gente a ver, y somos bien extremistas, porque el grueso de nuestro público o son personas muy mayores o son estudiantes de liceo y escuela, tenemos mucha fan club juvenil, no necesariamente alumnos míos de la academia o otras cosas, sino gente que no estudia música y todo, que va a los conciertos, y bueno, y el repertorio que hacemos nosotros, igual es un arte elegir bien un repertorio, porque un concierto no puede ser aburrido, porque si se te aburren un poco un primer concierto no te van más a ver, entonces lo que hacemos nosotros es hacer un abanico grande, universal, autores de todas las épocas y de todos los estilos, ojalá. El 80% de nuestro canto se inscribe en lo que es el canto a capela, polifónico clásico, vale decir, música antigua, barroca, renacentista, clásica, romántica, algunas obras un poquito más siglo XX, pero asimilables, digamos, con un lenguaje que sean tonales y un lenguaje... El 80% de nuestro repertorio aproximadamente es música clásica, pero siempre hacemos, nos obligamos un poco a hacer música en castellano, digamos, y que sean arreglos de temas populares, especialmente latinoamericanos o incluso de raíz chilota. Hacemos siempre la última parte del concierto, el último cuarto del concierto, muchas piezas, no sé, arreglos de piezas de Violeta Parra, temas de Víctor Jara, algunas cosas de los Quilapayún o, no sé, Alfonsina y el Mar, arreglos míos o ya conseguidos de otros músicos, y también temas folclóricos, el pavo con la pava, el rabel para hacer fino, hacer de verde pino, cosas corales con música que el público reconozca, pero, por supuesto, adaptados y con un lenguaje polifónico, como para sorprenderlos por ese lado, por las posibilidades vocales, por las posibilidades de contrapunto, de armonía que uno puede hacer con las voces, con temas que ellos cantan normalmente a una sola voz y con guitarra. Así que, es súper importante para nosotros como coro aportar el repertorio local, con arreglos, versiones corales de temas populares, sobre todo del sur de Chilo, latinoamericano, sobre todo de Chiloé, y también composiciones, composiciones mías o de algún otro músico que estén inspiradas en Chiloé. Es súper importante en el trabajo que hacemos con el coro incorporar en nuestro repertorio piezas nuevas, inéditas, hacer algún estreno de obras que contengan ritmos, giros, temáticas con el texto de Chiloé, pero también la posibilidad de ir a mostrarlas eventualmente afuera, a giras afuera. Y si fuera de Chile, en un futuro próximo, ojalá, es un plus, digamos, un coro de Chiloé que va a cantar Bach a Alemania, no tiene mucho sentido, digamos, cuando Bach es de allá y lo han hecho por siglos, pero sí es mucho más interesante que el coro polifónico de Castro les vaya a cantar música inspirada en los ritmos folclóricos del sur de Chile, por supuesto que sí. Entonces, claro, en ese sentido, el repertorio que yo busco para el coro tiene que ser universal y sobre todo amplio. Eso. ¿Tú te acuerdas de tu primera experiencia vocal de cantar tú? A ver, sí, en un escenario, sí, me acuerdo perfectamente. Mi primer estreno como cantante en un coro grande, porque, claro, me acuerdo mi primer ensayo como cantante yo era un coro que lo dirigía el Víctor, Víctor Alarcón, que era el coro estudiante de la Católica. Yo era de la Chile, pero me llevaron para allá y me integré a ese coro y empecé a cantar, después canté el Bellas Artes, pero con ese coro estudiante de la Católica yo entré a cantar. Yo entré a cantar nada más ni nada menos que La Pasión según San Juan de Paz. Y, claro, yo la conocí al revés y al derecho, yo soy del fan club de Johan Sebastian. Mi gran, yo lo admiro como el genio de la historia de la humanidad. Bueno, y entré ahí... El mismísimo. El mismísimo, Juan Sebastian. Bueno, y nos estudiamos La Pasión según San Juan y recuerdo, pero, que fue mi primer estreno sobre un escenario cantando en un coro de cantante bueno, pues así dirigió por... Lo dirigió, claro, el coro lo dirigía Víctor, pero el Fernando Rosas dirigió todo, con la orquesta y todo el cuento. Dijimos, hicimos dos conciertos, uno abierto a todo público en Los Dominicos, en la iglesia de Los Dominicos, allá arriba estaba, pero repleto, y dos días después fue una sesión con poco público porque se grabó, se grabó un disco, está en un disco en el Teatro Oriente, no sé si existe todavía el Teatro Oriente, ahí en Pedro Valdivia con Providencia. Esa fue mi primera experiencia como cantando en un coro, porque antes, claro, yo cantaba canciones de Silvio Rodríguez con mi guitarra en los actos cívicos del colegio, ese tipo de cosas, pero cantar polifónicamente, mi primera experiencia en un coro fue ahí, después vinieron otras emblemáticas cuando hicimos la cantata, el reestreno en la cantata de los derechos humanos de Guarelo, me acuerdo, el año 90 y no me acuerdo cuándo fue ya, no sé, pero participé en varias cosas bien emblemáticas que se hicieron ahí, una cantata jesuita que se compuso para la compañía de Jesús, fue el aniversario no sé cuántos siglos de los jesuitas, donde hay registros, pero mi primera experiencia que recuerdo, y vaya que experiencia, fue la pasión según San Juan, que hasta el día de hoy es como una de mis obras corales instrumentales favoritas, junto con la misa en sí menor, que me fascina. Sí, una vez tú me contaste que tenías la cábala de escuchar la chacona en los años nuevos. Sí, todos los años nuevos, después de las 12 cuando ya se acabó el hueveo y me dejaron solo, ya no fumo, pero antes fumaba y se iban todos, estaba la losa sucia, se iban todos a dormir y yo ponía poca luz y ponía la chacona. Y a veces la tocaba, la elegía, digamos, en mi guitarra. Sí. Muy bien. Pero, a lo que quería llegar con tu primera experiencia con el canto es, bueno, una vez yo te comenté que a mí me daba mucho miedo cantar y me costó mucho, pasar esos ramos, porque tú eres mío para cantar como lo haces. Pero yo pensaba, me acuerdo de las veces que los escuché cantar, casi siempre se te acercaba gente diciendo así como, no sé la partitura, pero quiero cantar, cómo lo hacen, que hay que saber, no hay que saber. Tuvo opinión personal, pero pienso que si el director es cantante o fue cantante o participó en los coros y tiene esta cercanía o, digamos, este método propio de sobrellevar los miedos de la voz propia, creo que se traspasa un poco al coro. Y creo que pasa con el coro polifónico de Castro porque no tiene este fenómeno del coro que suena menos con la guitarra, o lo contrario, es un coro que suena, digamos, bastante potente. Bueno, eso es parte del estudio. A mí cuando se me acerca gente que nunca ha estado en el coro y nos escucha cantar y dice, sabes que me gustaría cantar en el coro pero es muy difícil. Entonces yo le digo, pero ¿cómo sabe usted que es muy difícil? Bueno, porque yo lo escuché cantar. Pero usted no ha vivido la experiencia para saberlo si es difícil o no. Mire, venga a los ensayos sin ningún compromiso, no tiene por qué cantar, pero hágalo de ejercicio, vocalice con nosotros, si quiere leer la partitura la lee, si no, no, y después decide si se quiere quedar o no. Esto es igual que en un instrumento musical. Si usted no es capaz de cantar, no es culpa suya, es culpa mía, que no le puedo enseñar. Entonces eso le da confianza a la gente y va muerta de susto. Yo creo que todos los coralistas, por muy patudos que sean, la primera vez que fueron a coro están así, cargados de susto. Entonces, es súper complicado, tocas un do en el piano y dicen do así, como entre dientes. Entonces, por supuesto que hay que entrar a explicar la base técnica. Respiración, colocación de voz, proyección, modulación, todas esas cosas se hacen en el apresto previo al canto. Ahora lo hago un poco, o sea, siempre lo hago, pero con menos intensidad que en los primeros años, porque ya el coro se armó con una base sólida de gente que ya pasó esa etapa y que avanzamos mucho más rápido con los nuevos que llegan. Pero antes eran todos pajaritos nuevos, entonces había que empezar de cero a cero con todos. y eso es parte de la autoconfianza, todo eso se va aprendiendo en el hacer. Tú los vas haciendo los ejercicios y tú ves quienes son más tímidos que otros, los que están más tímidos por supuesto que no los haces cantar solo, lo hace que una cuerda más fuerte lo acompañe, yo canto con ellos, se van soltando, se arman más a coral y después, por supuesto, que ya se sueltan. Cuando ve que la cosa suena, sacan la voz. Y si yo veo que no la están sacando, trabajamos. Digo que lleguen media hora antes o 20 minutos antes del ensayo y hacemos unos ejercicios viendo cuál es su debilidad, si le cuestan los intervalos para arriba, ensayamos quintas para arriba o cuartas para abajo, si tiene problemas de respiración, hacemos más ejercicios de respiración. Esa es la pega al director. O sea, el mover las manitos el día del concierto no tiene ni una gracia. Aparte de sudar como enfermo y los nervios del seminario, la gracia está en la cocina donde se prepara el coro que es en los ensayos. Y los ensayos no es solo repertorio, no es solo sacar la obra. Eso es una parte. El 50% o incluso a veces menos y a veces hay ensayos donde no vemos nada de repertorio y trabajamos pura técnica. O cantamos arriba de la mesa o cantamos acostados en el suelo. Hacemos otras cosas también. Y todas esas cosas sirven en parte para poder soltarse, para poder ver el coro como terapia en el fondo. Mucha gente me dice que voy a ver el coro como terapia porque me hace bien cantar, claro, que canta lo más la espanta. Pero también hay cosas a nivel biológico, psicológico, hasta esotérico que pasan en las personas cuando se enfrentan a una situación de sacar, sacar para afuera, en este caso música. Y bueno, eso por una parte lo hago por intuición mía y por otra también porque yo estudié canto coral, estudié dirección coral. Y parte de la enseñanza de la dirección coral tiene que ver con eso, las cosas extramusicales, digo, también. Yo para mi tesina hice una investigación sobre música en mujeres privadas de libertad porque fui a investigar la formación de un coro que se hizo en la cárcel de Huachalalume. Entonces nos llamaba mucho la atención que el coro si bien no tenía como esta base como más polifónica, era más bien monódico, ellos como que lo que valoraban era más el hecho de cantar juntos y de poder presentarse frente a sus familias y ver que pueden como que elevar como su condición de presidiario a algo más bello que pudieran entregar a sus seres queridos. Más allá de un resultado artístico así como fino, era como el hecho solamente de cantar. Bueno, sí, bueno, eso es, esa es mi motivación, la obra de arte para mí no significa tanto como lo que acabas de describir tú y eso es un poco lo que me aburrió entre comillas, me aburrió del desafío como profesional en Santiago, que todo giraba en torno a cuándo íbamos a cantar, qué íbamos a cantar y hacerlo ahí, como estaba, las notas, el ritmo, bien, todo eso, fantástico, pero eso a mí no me interesa, a mí me gusta mucho más la parte formativa, más que la obra musical es las personas que cantan, ¿te fijas? El otro es un resultado, ahora, por supuesto que yo, parte de mi trabajo es elegir la obra que yo creo que ellos pueden cantar, no les voy a hacer nunca cantar algo que yo no sé que pueden hacerlo, yo sé que ellos pueden hacer el Mesías de Händel y todo eso, relativamente bien, lo hago, cuando yo creo que no podemos cantar la misa en sí menor de Bach, obviamente que no, no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque la experiencia tiene que ser siempre, excepto tú seas un profesional, con coros profesionales completamente distintos, cuando son músicos profesionales que se les paga un sueldo por ir a cantar y dedican su vida al canto, no, es distinto, eso es otro asunto, que a mí no me interesa, los nichos están, los coros están, hay montones de coros en las ciudades que están funcionando, directores profesionales, no, a mí me interesa el coro amateur, porque en el coro amateur aparece todo esto que estamos conversando ahora, que es lo que me interesa, ¿te fijas? Y eso no necesariamente se condice con que es de menor calidad musical, porque hay logros musicalmente hablando, técnicos, interpretativos, musicales propiamente tal, que a veces son mucho mejores con coros amateur que muchos coros profesionales, tú comparas obras, a veces de coros maravillosos, incluso extranjeros, europeos, o sea, de gringos, que son profesionales todos, y son unas versiones, no sé, motetes de Bruckner, yo he escuchado unas cuestiones aburridísimas, en cambio he escuchado, no es porque lo dirija yo, del coro polifónico, o por ejemplo, de un coro que era muy bueno, que era el coro de Codelco, que dirigía Cortés, un director muy bueno, unas versiones espectaculares, que son todos trabajadores de Codelco, no son músicos profesionales, cosas increíbles, o sea, lo que quiero decir es que, no por ser amateur y por apuntar a una cosa mucho más social, más humana, más de comunidad, no tiene por qué ser la calidad musical necesariamente inferior, pero esa, la obra de arte, para mí, por mi visión que tengo, por el trabajo que yo hago ahora, no es la prioridad, la prioridad justamente es el despertar en los cantantes, justamente el amor por la música, el poder asombrarse por descubrir sus propios talentos, y poder mostrar y contribuir a la sociedad que sí se puede hacer música, aportar con cultura, aportar con conocimiento general, etcétera. Ese es como el norte que yo tengo con el coro polifónico de Castro, no es la obra de arte. ¿Y tu labor compositiva se ha nutrido de tu experiencia coral? O sea, ¿tú crees que ha habido alguna diferencia desde que empezaste a dirigir coro o mientras, o en tu proceso de dirección de coro? Absolutamente. O sea, yo, cuando estaba en mi etapa escolar, yo estudié composición en la Chile, compuse algunas cosas para coro, muy pocas, pero me doy cuenta ahora, o sea, la mayoría de las últimas composiciones de los últimos 15 años son para coro y eso es por algo porque yo dirijo un coro, tengo conocimiento, sé lo que, me manejo mucho mejor con el tratamiento de las voces, sé lo que se puede hacer vocalmente que lo que no y es un vehículo de expresión distinto a la música instrumental por la sencilla razón de que tiene texto. O sea, yo también puedo meter bichos, ¿no? Poner marcos conceptuales o hacer proselitismo de algo o ideología, ahí se puede jugar con eso y claro, sin duda, o sea, lo que más me enseñó a componer para coro es poder conocer los coros desde adentro como cantante y como director, digamos, de todas maneras, pero absolutamente. ¿Eso también ha afectado en tu labor instrumental? ¿En tu que hacer instrumental? ¿Sí? ¿Cómo existe alguna visión como coral de la música que se traspase a... a otro... a otras áreas? Es súper interesante esa pregunta porque sí, la respuesta es sí. Creo que el medio sonoro que más conozco, aparte de la guitarra, instrumento solista, es el coro. Si bien yo dirijo orquesta, yo dirijo la Orquesta Sinfónica Juvenil y es un medio maravilloso, colorístico, gigante, espectacular, el coro me dio un oficio composicional muy coral. O sea, yo desde las piezas instrumentales, yo compongo una pieza para guitarra, siempre tiene un tratamiento y me lo han dicho otros colegas músicos, tiene un tratamiento muy coral, muy polifónico, muy... tiendo mucho a alternar los protagonismos, no que haya una línea melódica principal con un acompañamiento siempre, sino trato de aplicar ciertas leyes del contrapunto que las estudié pero que también son intuitivas por la praxis coral, donde las partes principales se vayan mezclando, imbricando, eso es un tratamiento muy de la música para órgano o para la música de coro. Y por supuesto que sí, las composiciones por muy instrumentales que sean, incluso por instrumentos solistas, como puede ser la guitarra o un piano, les doy un tratamiento, una conducción de voces y una sonoridad muy lírica, muy vocal, muy vocal, de todas maneras, eso es innegable. Sí, es así. Bueno, y también la música que a ti te gusta casi siempre tiene, puede ser las especas de lo vocal. Sí, de todas maneras. Mira, y es curioso porque, claro, yo la música que, no puedo decir que más me gusta, pero la que más escucho, la que más me conmueve en ciertas maneras es la música barroca. Tú bien conoces eso, Aloso, porque yo siempre transmito que en el barroco está todo, no hay como el barroco, siempre digo eso yo. De hecho, mi perro se llama barroco. Y por ahí andaba el barroco. Y te lo explicaba yo una vez hace tiempo, bueno, Aloso fue alumno mío de guitarra, así que también hemos conversado en persona muchas cosas de estas. En el barroco aparece todo lo que conocemos ahora, desde la música que uno escucha en la radio, sin el barroco Beethoven no hubiese hecho la ruptura, sin el barroco no hay nada, aparecen todos los rítmicos, las suites, todas las danzas, las combinaciones de rítmicos, de métricas, el equilibrio perfecto en lo que es el contrapunto imitativo con la armonía, aparece la armonía en el barroco, aparecen las academias, eso en todo sentido, en la arquitectura, en la física, en la matemática, aparecen cambios innovadores tremendos. Y en el barroco, en el área musical, justamente se da eso, aparece la profesionalización entre comillas del músico, donde se da cuenta que se pueden hacer ordenamientos tanto matemáticos, racionales, calculados, como la cosa expresiva absolutamente intuitiva, improvisatoria, hay un equilibrio de todas esas cosas, es como el gran experimento de fusión para todo lo que va a venir después. Entonces, en esencia, en el barroco encuentra todo, encuentra la fusión de lo popular, de las danzas renacentistas, con la elaboración más docta y académica, aparece en el barroco todos los defectos y todas las virtudes que tiene la música contemporánea, europea, occidental al menos. Por eso es una materia para estudiar enormemente rica, uno aprende mucho el oficio cuando uno analiza, toca, dirige obras barrocas. Ahí está la génesis un poco del cerebro musical occidental. Claro, la música más nativa o la música de oriente se maneja con otros parámetros, pero en el barroco, por eso yo creo que es la música más difícil de hacer. En el romanticismo, con todo lo maravilloso que tiene, y los grandes genios del romanticismo, es mucho más predecible su estética, es mucho más, emociona mucho más naturalmente para el occidental. Si tú haces un rubato o vas acelerando y haces un cambio dinámico, es mucho más obvio la expresión. En cambio, aquel barroco pese a tener la cancha muy marcada, muy rígida, no te puedes salir de ella, dentro de esa esclavitud de la forma, tú tienes, apelas a la intuición del intérprete, ese barroco intuitivo muy parecido al jazz, ese intimismo barroco que aparece ahí, es único, es único, como periodo musical, por eso yo admiro mucho la música barroca, he aprendido mucho, y claro, mis composiciones, pues muy atonales que puedan ser, experimentales o de vanguardia, entre comillas, siempre hay algo barroco, siempre hay algún tratamiento desde la conducción de voces hasta una especie de bajo continuo que aparece, siempre hay una vocación a lo barroco que tiene mucho que ver también con lo identitario chiloe, la música folclórica chiloe es principalmente heredera de la música barroca española, cortesana, la música de Esparzaz, Santiago de Murcia, todo eso, las periconas, las malagueñas, la malagueña es una malagueña, el rin es un burré de zapateado de Málaga, no sé, las periconas son básicamente los canarios, las jácaras, esas danzas chilotas así vienen de ahí, y bueno, por algo Chiloé fue el último bastión español, la música barroca española se conservó aquí casi intacta. Eso, oye, podríamos mencionar igual que tú participas en el NES, en el Núcleo Experimental Sonoro de Chiloé, ¿cierto? Sí. ¿Nunca se les ha pasado a la cabeza a ustedes como Núcleo Experimental? O a ti, en realidad, como compositor y director del coro polifónico de Castro, tocar juntos, cantar juntos, el núcleo con el coro? A mí se me ha pasado por la cabeza y estoy peleando con mis amigos del NES para incluir en un futuro próximo temas vocales, que lo asumirían, no sé si el coro polifónico completo, sino algunos cantantes del coro que dirijo yo. Tenemos que conseguir un repertorio que puede ser compuesto por mí, de hecho, tengo algunas obras, pero me gustaría también convocar a algunos autores chilenos para que contribuyan con repertorio que tenga coro o un coro de cámara con el sexteto, en este momento somos un sexteto instrumental del NES. Sí, lo he planteado, me han dicho que sí, lo que pasa es que estamos con la agenda atrasada, con esto de la pandemia y todo, tenemos que hacer montones de obras, instrumentales que ahora en octubre tenemos varios estrenos, van a ser, parece así, online o virtuales, porque se murió todo con esto desde el coronavirus, no podemos salir a la sala de conciertos a tocar, y un poco proyectar la experiencia que tuvimos en enero de este año y fines del año pasado donde nos presentamos en Ancud principalmente, repetirse conciertos afuera, afuera me refiero fuera de la provincia e incorporar piezas nuevas, se estrena una obra mía en octubre con el NES, también dos obras nuevas más, una de Eduardo Cáceres y otra de Cristian Galarse, un compositor chileno y estamos viendo cómo le damos vida a eso, porque tú, claro, las ensayamos en la casa, yo mando los clips con mi parte de video, mis clips de video, el flautista otro, el trompetista otro, el acordeonista otro, el pianista, y se pegan y se arma algo, pero cómo hacer alguna plataforma para mostrarlo más masivamente eso, estamos viendo eso. Pero sí, contestando tu pregunta, por supuesto que entre mis planes malvados que tengo con el NES es que el coro polifónico también se incorpore en algunas piezas del repertorio del NES, de todas maneras. Oye, Javier, yo sé que no has escuchado todos los capítulos por obvias razones, basta una tormenta para que uno no tenga internet allá en Castro. No he escuchado ninguno. No, o sea, no se puede, sería mucho, no sé si vas a escuchar el tuyo, eso es lo que más me preocupa, pero bueno, te lo mando por mail, no sé, por partes, en Winrad. ¿Cómo lo escucho? ¿Vía cómo? ¿Dónde se publica esto, el podcast? ¿Dónde lo único? Déjame notar. Pasamos al dato al tiro. Nos pueden encontrar como Vía de Músico en Instagram arroba vdm-podcast Vía de Músico en Vía de Músico Podcast en YouTube y en Spotify. Los capítulos, obviamente, en YouTube y Spotify y el tracto de los capítulos, menciones a las menciones y recomendaciones de los músicos que participan, así que prepárenme, está ahí obligado a hacer tu Instagram ahora. Lo que pasa es que yo no cachaba mucho el podcast, porque si me avisaste tú hace unas semanitas atrás y ahí recién, antes era ignorante de la existencia. Y lo felicito por la iniciativa. Gracias. Oye, vamos a pasar a la siguiente sección, que aquí es la sección donde te agarramos para el huevo. Por eso te advertí que este podcast es más para la chacota. Que son preguntas de elección. Tú tienes que escoger una u otra de las elecciones que te vamos a dar, de las opciones, perdón, y tienes que explicar por qué ese y por qué no la otra. Ya. No hay nulos, no podéis decir no paso, no hay no hay no hay sí, es apruebo o rechazo, ya, así. Correcto. No sé quién empieza la Javi. Música antigua o música contemporánea? Música antigua. ¿Por qué? Yo contesté la pregunta pensando en qué suelo escuchar más y cuál me interesa más conocer yo. No es privar la música contemporánea de que no la escuche otra gente, sino hablo solamente por mí. La música contemporánea no, voy a contestar que no primero y por qué después que sí la otra, la música contemporánea no porque está mal hecha. ¿Por qué lo digo? No toda, estoy generalizando, pero está mal hecha porque apunta a mirarse el ombligo en el 90% de los casos. ¿Qué quiero decir con eso? Es música para músicos. Si nosotros queremos abrir el oído a nuevas sonoridades, la forma no está bien. ¿Por qué? Porque aumenta la brecha. La música contemporánea, los festivales de música contemporánea siempre apuntan y todo va promocionado a que lo escuchen los mismos de siempre, que son los que entienden, los eruditos, los académicos. Estoy generalizando, hay experiencias de música contemporánea que se han dado en algunos lugares en Chile y sobre todo afuera, que yo sabía, de festivales, que tiende a acercar verdaderamente este tipo de música a la gente. Pero por el repertorio, por el sentido de la música del compositor con que la hace, creo que la música contemporánea no le hace un buen favor a la democratización de la música, lo ha hecho mal. No quiero decir que no se puede hacer bien. Y la música antigua, yo acudo a ella como, ¿por qué? Porque evoca lo más primitivo y lo más natural que tiene la música que es el placer. El placer por la melodía, el placer por la armonía, el placer por el tiempo, intervenió, el silencio intervenió con belleza y armonía. La expresión se da mucho más parecido a lo que es la naturaleza y es más asequible para todos. Y por ese valor como más universal que tiene, que encanta desde el más ingenuo al más intelectual por esa multiplicidad de lecturas que tiene y por ser el origen de muchas otras cosas bellas que vendrían después, yo voto por la música antigua. Chale. Sigo yo, Javier. ¿El dúo brasileño de los hermanos Assad o el dúo europeo de Williams y Brim? El dúo brasileño de los hermanos Assad. Assad. Nunca he escuchado a una persona tan decidida. Sí. Es el primero que va a la firme. ¿Y el invitado con menos cortes? No, con ninguno. Mira, yo he escuchado bastante eso a ambos dúos. John Williams y Julian Brim no suenan bien como dúo. Esa es mi opinión. Suenan muy bien como solistas porque tocan muy distinto. No hay un feeling. No hay una competencia entre ellos. Hay una... A ver, tienen un nombre eso en música. Van a destiempo. No sé si tú escuchas atentamente las versiones tienen una... Es más espectáculo. Tienen una cosa visual de que tú preguntas y yo contesto. Tú haces fuerte y yo hago piano. En cambio que la maestría que tienen por lo cual yo disfruto mucho más el dúo de los Assad. No sé si es porque sean hermanos porque los dos son brasileños porque los unen una cosa casi genética cromosómica que los armoniza. No sé si será eso pero están mucho más afiatados. Es una música más viva. Independientemente del repertorio podrían tocar la misma obra los gringos aquellos con los brasileños pero y no es porque toquen mejor es porque son mejores duos. O sea, Julian Brim es un intérprete salvaje o sea, tiene una musicalidad yo creo que mucho mejor que los Assad pero como dúo funciona mucho más. Yo si veo un disco de los Assad y uno de los Julian Brim voy a comprar el de los Assad a ojos cerrados. Es básicamente por eso porque es música de cámara. Lo de los y Williams con Brim no es música de cámara son dos guitarristas que tocan juntos. Eso. ¿The King Singers o Kill la Payune? Es súper fácil para mí contestar esa pregunta el problema es que son cosas con un sentido tan distinto uno con el otro. Yo prefiero a ojos cerrados Kill la Payune de todas maneras. ¿Por qué? Porque Kill la Payune es el mejor grupo chileno que ha habido en todos los tiempos. O sea, y además lo tengo incorporado en mi infancia yo me la sé toda. En cambio que uno puede encontrar grupos hasta mejores que los que los singers los King Singers o sea, lo hacen muy bien fantástico pero también The Tally Scholars o no sé o otros grupos de todo el mundo que abordan un repertorio exquisito así como un trabajo pero maravilloso hay más que la Payune hay uno solo y es chileno por eso. Y bueno, y por supuesto por la cosa ideológica desde luego pero es otro bueno. Llámame porque son amigos míos. Sí, voy yo. ¿Enseñar a tocar? Enseñar. Mil veces. Tocar me gusta tocar en mi casa tocar en los escenarios y una que me pongo un poco nervioso y otra que me tensa un poco. Es bonito, sí, cuando la obra la sabes bien y todo pero yo como más disfruto de la música eso no es para Alonso que me conoce no es ningún misterio yo disfruto la música la labor formativa sobre todo con niños y adolescentes especialmente. transmitir conocimiento y que ellos nazca de ellos digamos esta maravilla esta maravillarse con la música de todas maneras y además encuentro que es una una labor mucho más digna ¿por qué? Porque la parte interpretativa es una búsqueda tan personal que uno la puede hacer en su casa compartir eso es medio ingrato porque cuando te subes a un escenario dando lo mejor de ti hay cosas que pueden ocurrir que son ingratas de que no sé porque chirre al micrófono que no va gente o que la gente habla o que no van a entender en cambio que la labor formativa es blanco o negro o sea tú estás entregando con cariño con pasión con entusiasmo a un chico que quiere recibir ese conocimiento y tú sabes que eso después lo va a usar y lo va a marcar para toda su vida para mí eso no tiene precio para mí eso es lo que yo más valoro de la de la música el poder transmitir un conocimiento y aportar a que las nuevas generaciones hagan lo que tengan que hacer con las herramientas que uno les entrega sí de todas maneras lo formativo más que lo escenario ya yo sigo dirigir o componer componer ¿por qué? tiene que ver un poco con la esa ese rechazo que tengo un poco a los escenarios el director es un son pocos los directores que no son centro de mesa a mí la vanidad las luces el que te pongan más arriba y mover las manos para que la orquesta suene me da un poco de pudor además siento que la dirección está sobrevalorada creo que esto el maestro y y y le quita apaña o sea le quita protagonismo un poco a los a los músicos y sobre todo a la obra de arte a la pieza que está siendo tocada yo tengo mis contradicciones ahí a mí no la verdad de las cosas es que a mí me encanta mi pega y dirigir pero disfruto mucho más los ensayos de orquesta que cuando estamos en el escenario tocando orquesta y por otro lado la composición sobre todo estos últimos no sé cinco años de mi vida me ha me ha apasionado mucho es una una disciplina además que que tiene que ver con cierta madurez yo ya soy viejo de cumplir 50 y estoy como mucho más más enfocado me es más fácil componer que antes estoy como no sé si se llama inspiración pero tengo una motivación mucho mayor a crear música eso también se condice con con mi realidad actual con el NES o con el trabajo con el coro polifónico que ya estamos trabajando más con música inédita con la necesidad de de producir obras por incluso por para ganarse el pan pero también por una búsqueda interior una etapa de madurez yo creo que ya como que la composición me ayuda a esta especie de aunque suene cliché de autoconocimiento o de hacer cosas más al ritmo de uno mío que andar al ritmo de los otros una cosa una experiencia de vida la composición que me me ha dado mucha felicidad hasta el último tiempo porque encuentro que han nacido cosas buenas y además estoy todo como que va para allá para que yo me dedique cada vez más a la parte de la composición sin dejar de lado por supuesto el coro la arqueta y la formación con los niños desde luego así que de todas maneras la composición mucho más que la dirección Bill Evans o Eric Zetting Bill Evans Bill Evans porque una porque es un intérprete genial intérprete independientemente que es buen tocador buen modeor de dedos digamos si no es compositor y muy interpreta muy bien se expresa mientras toca a mí la música de Eric Zetting no me llama la atención para nada o sea no puedo decir que no me gusta porque hay cosas bonitas pero no me mueve ninguna ni hormona ni neurona la música de Zetting eso no uno de mis compositores que admire demasiado incluso por su momento rupturista que tuvo de cambiar el paradigma de la música esta cosa que no es académica que es genial y bienvenido sea pero me aburre rápido Zetting yo escucho un par de piezas de Zetting y ya no no quiero escuchar más es una opinión muy personal y subjetiva que puede ser muy cuestionable pero no no vibro no me toca como le digo ni hormona ni neurona la música de Zetting y para mí eso tiene que ser para que yo pueda entusiasmarme con una música cosa que sí me pasa con Bill Evans aunque sea jazz porque yo igual me encanta el jazz oye hablando de eso esto no va en las preguntas de elección pero me pareció muy interesante de que ¿qué piensas de estas obras que se supone que como emblemáticas o no sé si emblemáticas pero o compositores que todos tienen que escuchar porque si no eres mal músico o no sé o sea ¿tú crees que debería tal vez estar guiada más a esa escucha por lo mismo que dijiste por placer que es válido que uno se aburra con ciertas músicas que realmente uno no hace click bueno depende yo creo que la afirmación que tú hiciste al principio no digo que sea tu afirmación pero la afirmación que enunciaste no es verdadera o sea yo creo que si tú no escuchas muchos músicos eres un mal músico yo creo que tú no puedes tú perfectamente puedes no escuchar nunca música y no necesariamente ser un mal músico lo que sí puede ser un músico inculto puede ser o no sé te falta experiencia con determinado tipo de cosas eso no quiere decir que te imposibilite o que te anule como músico tú perfectamente puedes crear y quizás a lo mejor sin influencias de aquellas cosas pueden salir cosas maravillosas es muy probable que sí además lo que sí yo creo es que uno tiene que escuchar de todo en algún momento de su vida tiene que escuchar de todo para tener sobre todo si la música te interesa si tú quieres ser músico o quieres vivir de la música o quieres aprender música tienes que someterte a la experiencia de escuchar música a la cual tú puedes hacerle un juicio positivo o negativo con la subjetividad que tiene eso de ti mismo eso te hace crecer te hace conocer saber qué es lo que quieres hacer con la música y qué es lo que no quieres hacer con la música ahora con el público general con el público el ego la persona que no está en el ambiente musical claro un ser humano puede perfectamente vivir toda su vida conmoviéndose con canciones de los Beatles y no saber quién es Beethoven o sea es absolutamente respetable pero no pasa por un asunto de ser mejor o peor pasa por un asunto de cultura general lo que sí creo yo que en etapas formativas vale decir etapas escolares de colegio le hacen un flaco favor en la asignatura de música cuando especializan a los chicos en cierto tipo de repertorio porque el profesor de música le gusta la música folclórica y le hacen puro folclor y jamás en el colegio se les guía un poco para que escuchen jazz o escuchen un Mozart o escuchen un Stravinsky yo creo que las clases de música en las etapas formativas tienen que ser un poco como yo elijo el repertorio para el coro que tiene que ser un abanico lo más amplio posible lo que pasa es que a veces no existen los expertis de los maestros de los profesores para poder enseñarla pero yo creo que no hay que ser tan pretencioso y no hay que enseñarla hay que exponer al chico y a la chica a escucharla porque uno se lleva sorpresas uno se lleva sorpresas yo me he llevado muchas sorpresas con sobre todo cabros pequeños niños y niñas incluso de escuelas rurales al cual tú la expones a la experiencia estética de escuchar una obra contemporánea y las encuentran mucho más interesantes que escuchar una sonata papiana de Haydn o una cosa muy clásica porque lo sorprende porque les vuela la imaginación si tú pones por ejemplo ni tan contemporánea hoy ya tiene casi más de un siglo la consagración la consagración de la primavera Stravinsky por ejemplo en un colegio en una escuela en una población en Castro una escuela pública y pones diez minutos de la consagración de la primavera sin ninguna explicación a volumen considerable y les piden carecidamente que hagan silencio incluso pueden dormir apoyar su cabeza sobre el asiento y escuchar eso a nadie no le gusta nadie dice no me gustó eso ha sido mi no he tenido muchas pero he hecho algunas experiencias de ese tipo con escuelas todos dicen oye la cuestión rara oye me encantó esa parte que o me imaginé un platillo volador que venía para acá ah no yo me imaginé cuando un caballo amarillo que salía del mar oye que oye y que instrumentos eran esos hay interés nadie dice oye la hueá fea no para nada entonces ahí como rompiendo un poco de mito con eso por eso yo creo que es vital que en las primeras etapas de formación hay que justamente exponerlos a las personas exponernos todos a escuchar música variada y no hay nada peor como te digo yo que la especialización cuando uno es pequeño en las universidades hagan lo que quieran por supuesto bienvenidos en las especializaciones pero en una primera etapa son escuelas son colegios no son son herramientas que les va a dar al chico para abrirle el abanico para que puedan hacer ojalá lo que quieran con esas herramientas y para eso tienen que escuchar de todo no hay compositores malos tampoco porque la música no es como el chocolate ni como la comida si hay música que puede ser que te llega menos que viva menos pero yo creo que es bueno escucharla y entender por qué no te gusta porque eso también es un proceso de autoconocimiento así que que venga todo pero alguno uno consumirá más música de una que de otra pero ya viene por el gusto personal pero por cultura general y para templar el espíritu entre comillas escuchar ojalá conocer aunque sea superficialmente la mayoría de todos los repertorios posibles de todo el mundo bueno ahora volviendo a la dale no que quería decir que en el que Javier conoce mi familia en general o sea sabe que tengo dos hermanos más chicos que yo no te conté pero yo obligué al Leo que fuera a todo el ciclo de conciertos de guitarra que hubo en Santiago de la Fundación Guitarra Viva lo obligué y le dije si no voy yo vais tú y me contáis como él está estudiando arquitectura y él lo primero que se maravilló el primer concierto que fue fue el de Carlos Pérez tú sabes quién es Carlos Pérez y más o menos cachai el repertorio que toca casi siempre al principio que es repertorio no clásico de los clásicos pero música tonal en el fondo o sea los valses en barrio Laura toca muchas cosas de Abel Floury o cosas argentinas también de compositores y después en la segunda parte que fue la que le gustó el Diego me preguntó el tiro quien no sabe quién es Carlos Pérez pero me decía oye pero cuando ya en estos tiempos es normal y ahí ahí me pasó eso que que mencionas que que los niños son privados de estas experiencias estéticas pueden ser por gusto puede ser por el por el programa de ministerio puede ser por muchos motivos pero el Diego venía saliendo en cuarto y medio y en todos esos años entre música y arte plástica jamás tuvo esta experiencia de de la música contemporánea o la música post siglo XIX lo más raro que él escuchó en su vida fue Chopin no sé pero eso volviendo a las preguntas de elecciones que quería decir más jazz o folklore folclor sí encuentro que el folclor es más de verdad o el jazz es más chamullero el jazz tiene aspecto tiene connotaciones que no son ni chicha ni limonada más ambigua el jazz y es una el jazz es una disciplina mucho más egoísta mucho más de placer para el que toca para el que baila para el que escucha el folklore tiene responde y apela a cosas que son más de verdad más de identidad estoy hablando para nosotros y para mí yo no sé si no sé pues una persona un jazzista gringo o no gringo da lo mismo por supuesto que va a elegir el jazz al folklore y además el jazz en muchos países sobre todo en la América Negra en la América del Norte puede ser hasta parecido al folklore es casi el folklore en algún tipo de jazz todo el jazz pero para acá en Chile para mí también incluso por consumo mi pareja mi señora escucha mucho jazz yo escucho poco jazz sé harto de jazz por ella y por los discos que tengo en la casa y a veces me siento escuchar pero me pasa algo con el jazz que me pasa un poco con Satie que yo he explicado un poco antes me aburro pese a que es una música lúdica y todo pero ya escucho un rato y siento que ya no hay desarrollo que aguante más hay algunos jazzistas que los admiro mucho por supuesto y que son mucho más geniales en eso como compositores intuitivamente compositores que componen sobre el acto improvisando pero en general en el universo del jazz lo encuentro que que hay demasiado relleno demasiado maquillaje en cambio que en el folklore son las cosas como mucho más más inspiradoras para mí también para germinar cosas son más semillas en bruto hay más que hacer hay más trabajo que hacer ahí que transformar elaborar imaginar hacer otras cosas recrear ese folklore y por supuesto la gracia que tiene el folklore es que apela a la cosa más antigua que tiene una cultura si el folklore es la primera expresión musical de las cosas tribales animistas o pseudo-religiosas aparece después la primera elaboración que se hace es a través de lo que se va a estructurar después como un folklore identitario de una zona de una región de una cultura de una geografía en cambio que el jazz ahora es una música y esa es su gracia por supuesto y la rescato que es mucho más universalista cualquier cosa es jazz no así el folklore cualquier cosa es jazz tú puedes hacer un disco de jazz y puedes tocar tocar al revés un estudio trascendental de Liszt con las teclas desafinadas y juegas con eso y tú y le llamas jazz y funciona porque es jazz esa es la gracia del jazz para mí cabeza y mi estructura que es un poquito más a lo mejor académica si se quiere prefiero mucho más lo identitario del folklore que esta cosa tan global y tan suelta y tan libre que es el jazz de todas maneras tienen las preguntas culinarias sí yo pregunto chicha o licor de oro chicha de manzana el licor de oro no me gusta tanto prefiero la chicha es más tomo chicha y me contacto al tiro con las pampas humeas y los cois así al viento más terráqueo el otro tiene una alquimia un poquito más manosea que no me gusta tanto sí esta pregunta la hago siempre a todos así que la voy a hacer garbanzos o lentejas garbanzos puta la hueá fui ganando sí ¿por qué? tiene que ver con no tanto con el gusto pero también con la debe ser el la ¿cómo se llama esto? la textura y la la materialidad del garbanzo que como es más grande siento que estoy comiendo más algo parecido un fruto que algo tan harinoso no sé pero me gustan mucho los garbanzos siempre me han gustado mucho y las lentejas yo como mucho lentejas que me encantan pero esa pregunta además me la me la han hecho bastantes veces yo el garbanzo va arriba va primero siempre después las lentejas después los porotones y las arvejas después pero primero el garbanzo mucho antes de terminar pero ya cerrando el capítulo ¿qué puedes recomendar para para escuchar para ver para leer para comer para comer semana yo recomiendo para comer da el mismo el orden parto con la comida sí con lo que tú quieras recomiendo cualquier tipo de caldo o sea una cazuela una cazuela de vacuno de platear con zapallitos papitas con toda la enjunta y cazuelitas sobre todo ahora que es invierno todo y cocina ojalá cocina de leña y a fuego bien lento por altas horas para que quede el caldito con potencia eso Paco me recomiendo ¿y qué otro era? ¿qué otras recomendaciones para escuchar? para escuchar ver leer aunque necesito tu reseña culinaria funque porque el target del el público el público objetivo quienes nacen casi todos son veganos vegetarianos pero no importa siempre hay opciones no yo mira yo honestamente yo carne como poco yo como bastante como a ver para una persona normal comer carne es la norma o sea la normalidad es comer carne yo como una vez a la semana y a veces cada 15 días como carne normalmente como legumbres como mucha papa como tortillas huevos y como de verduras de productos verdes cosas así pero la carne a mí los asados no me gustan me encanta la carne en la olla y de vez en cuando por eso estoy tentado con una cazuelita y la recomiendo eso para escuchar sí yo voy a recomendar a un compositor que me fascina y que no es ni antiguo ni barroco ni spag sino un compositor romántico un gran compositor todo el mundo lo conoce pero poca gente se ha dado el tiempo creo de escucharlo bien sobre todo en las nuevas generaciones que es Robert Schumann especialmente la música las sinfonías de Schumann especialmente la tercera la sinfonía renana creo que escuchen el cuarto movimiento son cinco movimientos que es una joyita inspiradora el cuarto movimiento solemne se llama de la tercera sinfonía renana y que escuchen piezas para piano sueltas sobre todo de los opus más altos de Schumann que son de una inspiración enorme ¿por qué? porque Schumann reúne a mi juicio el equilibrio perfecto entre lo que los filósofos llaman el etos o el patos o lo que llamaba el mismo Schumann el florestano el eusebius ese demonio que llevamos dentro que somos ángeles y a veces somos demonios el tipo era esquizofrénico no tenía problema severo pero supo expresar su intimidad y su su vida interior sufrida a través de una forma y una estructura asimilable por cualquier oído con un romanticismo y una honestidad y un oficio y un manejo de la armonía asombroso es un compositor que a mí siempre me ha llamado la atención y yo creo que por supuesto tiendo a pensar de que este desequilibrio mental favoreció esa genialidad estoy casi seguro así como los creativos chilenos no seríamos nada sino el copete o sea los grandes escritores poetas mientras más borrachos más geniales son una cosa inherente a la cultura chilena eso es estar copeteado y todo va a poder crear en Schumann era su locura como que le hizo salir ese genio escuchen a Schumann y no dejen de cuando lo escuchen de tener bien claro que el tipo estaba loco porque es importante ese contexto eso recomiendo a Schumann ¿y qué otra cosa? leer y leer para leer ah para leer sí el yo leo mucha poesía y yo creo que voy a recomendar algo bien para que no sea tan tan extranjerizante recomendando a Schumann y esas cosas chileno hay un partió como novelista pero también es poeta no sé si lo conocen que se llama Leonardo Sangüesa que es un cabro de tener 45 años Leonardo Sangüesa ha ganado varios premios de novela y cuento pero está escribiendo poesía sus últimos dos libros son de poesía hay un libro que sacó el año pasado que se llama La Juguetería de la Naturaleza de creo que es Penguin Random House la editorial él ha ganado otros premios afuera en México se llama Leonardo Sangüesa así que recomiendo que partan con su poesía y que después se vayan para atrás en el tiempo en su bibliografía y vean una novela que se llama La Edad del Perro que es muy buena y un tipo genial es un cabro súper piola quitadito de bulla le cargan los lanzamientos de libros y las ceremonias y todo lo que escribe como los dioses y bueno él es columnista también de las últimas noticias del diario hace una crónica que se llama Tinta China todos los no sé un día de la semana no sé cuál es es un tipo bien genial que es geógrafo estudió geografía en la Chile pero siempre la literatura ha sido su fuerte ella a eso se dedica Leonardo Sangüesa anótelo ahí lo recomiendo ciegamente ¿y para ver? ¿película? ¿serie? ¿documental? ¿documental? ¿sí? ¿de cortometraje? yo pero películas actuales porque yo soy bien yo soy remomio para las películas películas antiguas así como The Ingmar Bergman La Hora del Lobo todas esas cosas y de las cosas más modernas fíjate lo último que vi porque tengo Netflix vivo en el campo pero tengo Netflix The New Pope la recomiendo no sé si ustedes la han visto una serie creo que es HBO que se llama El Nuevo Papá New Pope con el John Malkovich y con el Jude Law actúan es una producción italiana europea que se llama The New Pope una actuación en el descuede una historia bien loquilla bien interesante incluye imágenes del Vaticano intriga policial intriga policial incluye todo son nueve episodios de 45 minutos The New Pope recomiendo Oye antes de despedirnos primero darte las gracias por por aceptar la invitación por pasar esta hora y media hora cuarenta en ese cuento llevamos hablando con nosotros y alguien a quien saludar de todas tus contactos de todas tus actividades musicales imagino que quieres mandar un saludo a tus alumnos al coro a mis chicos sí aquí me echó de menos cualquier cantidad a los chicos de la camerata la camerata juvenil son los chicos que están un poco más avanzados en sus estudios de instrumentos son como las tropas de élite que llamo de la orquesta sinfónica que hacen una orquesta más pequeña que realmente son como diez doce máximo entre cuerdas y algunos vientos que integran la camerata juvenil y con ello hemos hecho un trabajo súper lindo de música de cámara hemos logrado hacer unas piezas difíciles de no sé pues hemos hecho la Sweet Saint Paul de Gustav Holtz hemos hecho algunas composiciones mías estamos haciendo cosas de Torino Respighi y están palcombo y la patada o sea cuando necesitan hacer tocar o solemnizar un acto en el municipio y va la camerata para allá o hacer una versión del himno Chiloé están para todos van conmigo para todos lados esa camerata los chicos que la integran les quiero mandar un saludo a todos los muchachos de la camerata juvenil de la Academia de Arte Isla del Sur de Castro ojalá que que sigan el programa podcast para que me escuchen y escuchen a los invitados que han venido y los que vendrán oye a ti te encontramos en Twitter como arroba siempre Isla ¿cierto? Exactamente en Facebook en Facebook como Javier les va a salir primero Colo-Colo que se llame igual que yo pero buscan a alguien que se el área música área Aikido porque yo yo soy Aikidoka practico arte masal japonés Aikido estoy metido en eso también entonces en el Facebook van a ver cosas musicales y cosas del Budo esgrima japonesa y Aikido ahí me van a encontrar así Facebook Instagram no pero ahí tienes que hacerte uno en algún momento me parece y te encuentran bueno encuentran un par de tu trabajo en el NES el núcleo experimental sonoro en la página del NES pero sabes que también en YouTube en YouTube tú buscas a ver cómo estoy ahí ah Parragués Guitart son mis dos apellidos Parragués Guitart y te van a salir videos algunos más largos otros más cortos donde salgo yo tocando guitarra esas de guitarra cortas la mayoría hay un concierto que es más largo que música barroca que es en una iglesia que es música de Gaspar Sanz y algunos autores españoles en guitarra sola aparecen algunos clips del coro polifónico y aparecen un par de entrevistas que me han hecho en algunos medios no sé pues hay como 18 o 20 videos ahí en YouTube si buscan por Parragués Javier eso ya bueno entonces despedimos esta edición del de Vida de Músico Podcast te agradecemos nuevamente y queda el dato perrón con la Javi con la Javi hola hola queridos auditores espero que estén muy bien y sean todos muy bienvenidos nuevamente al dato perrón esta conversación estuvo muy interesante nos sumergimos un poco en el mundo coral nuestro invitado un tremendo director de coro nos sorprendió hablándonos de su vasta trayectoria musical y junto a su querido coro nos fuimos bien al sur bueno y en esta playlist vamos a explorar un poco más de este maravilloso mundo coral vamos allá el grilo a bon cantore que tiene longos versos esta es una de las canciones más famosas de la música del renacimiento escrita por el gran compositor Joscan de Press el texto habla del espléndido cantante el grillo se dice que Joscan se refería a su colega el cantante Carlo Grillo esta obra pertenece a las frotolas género musical italiano antecesora al madrigal y con letra profana el grillo el grillo el grillo el cantor que tiene los poderes el sol el grillo el grillo el grillo el grillo el grillo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El mismo Ernesti habría elegido el texto de la pistola para el sermón fúnebre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!